Mañana sábado, 23 de marzo, a las 6 de la tarde, la Unión Deportiva Coineña jugará en casa, en el pabellón municipal de El Rodeo, para medirse al Jerez, que se encuentra a tres puestos más abajo en la clasificación. Al día siguiente, el domingo 24, a las 5 de la tarde, será el turno del Athletic de Coín, que también jugará en su campo, en el municipal de La Fuensanta, contra el Club Deportivo Vera. Y este mismo día, a las 6 de la tarde, en el convento de Santa María, tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa, que este año está a cargo de la Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz.